y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de román dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido al canal de marvel champions en el día que tenemos piazo de un basín ambos sin un boss y bueno que abrimos una caja de ice man el hombre de hielo recién salido de la neverita y todo fresco todo flama y unas funditas que las pensaba poner en el villano vale hay dos paquetitos la pensaba poner los villanos aunque ir intercambiando las porque ya sabéis que las puntas estas de game genic la verdad es que la calidad se les nota muchísimo vale es espectacular como vienen la textura en plan te dan ganas de seguir jugando solo por la sensación que te da en manos vale y pasamos con ice man marvel champions el juego de cartas pack de héroe el pack de héroe de 60 cartas contiene un mazo pregenerado completo para el hombre de ice man perdón me niego a los nombres propios traducirlos ice man nuevas cartas que pueden añadirse al mazo de cualquier otro héroe de marvel champions un conjunto de archienemigo protagonizada por piros por cierto tengo ganas de probar en distintos conjuntos vale porque hay algunos que no he probado todavía y pues alguno pues si me propones alguno para que vamos abrimos con esto lo pongo aquí de momento ice man espero que no cargarme mucho el blister ya ha doblado mucho ya dobla un poco vale como siempre fantasy fly nos trae aquí el poste recito vale para que vale primero con las letras y tenemos aquí el póster de almano y viene más viene más plegado es cosa mía vale padre la carta mejora carta de mejora congelación el hombre de hielo es que no he visto nada nunca de este porque no me quería hacer spoiler el hombre de hielo viene con seis copias de una mejora específica de superhéroe congelación estas mejoras se apartan al principio de cada partida y no cuentan de cara al tamaño del mazo del hombre de hielo ojo su arsenal contiene muchas capacidades que vinculan esas copias apartadas de congelación a los enemigos y esto lo habrá que probarlo el directo hoy en vez de ser a las 7 va a ser un poco más tarde vale en la plataforma morada bueno por cierto esto lo separó lo separó lo separó para aquí y vamos a abrir las de las cartitas vale vamos a ver las cartitas a ver no sé con qué aspecto viene me imagino que me parece que ya había entendido que era agresividad me hacía entender si debe ser agresividad por aquí el canto se ve un poquito el color de la agresividad por cierto jugué el otro día una partida con que no habréis visto todavía no sé si la ha subido la voy a subir lo que con spider ham en justicia y horrible sea el héroe me gustó el héroe es muy divertido pero eso para protección o para agresividad yo es que en justicia no lo veo yo destacar por cierto a ver si se nos conoce nos complica y somos capaces de abrir el maldito mazo y por cierto que está apareciendo la serie de x- que no habéis terminado por favor sin spoiler que ya la he visto pero no quiero que la gente tenga spoiler por mi culpa vale vamos allá ya os digo lo probaremos a las 8 en el directo 8 y 4 8 y 20 haremos directo enamorada y empezamos con hombre de hielo y hielo patrulla x congélate interrupción cuando el hombre de hielo realice un ataque básico o una defensa básica contra un enemigo vincula una copia apartada de congelación a ese enemigo bobby drake 4 la recuperación y cuanto tenía intervención un ataque 2 defensa 2 bueno ni tan mal bobby drake empieza la partida con 6 cartas de mejora congelación apartada refrescado después de que cambies a esta identidad por cada copia de congelación que haya un juego coge una carta de hielo de tu pila de descartes y añádala a tu mazo de araja lo y esto me da a mí que a bueno claro mejora el hielo es que lo pone aquí para que a veces somos capaces y pone hielo vale bueno pues fiaros de mí que aquí aquí pone hielo vale pues lo traduzco yo a ver si somos capaces va bueno pues se pone hielo y ahora no soy capaz bueno tenemos aquí a bobby drake tenemos las seis copias de congelación que ven en azules permanente el enemigo vinculado recibe menos uno de plan y menos uno de ataque y esto queda ahí ojo pues si le casca a las seis se puede coger más de una vez al mismo ahí no pone nada que no se le pueda congelar ahora mismo varias veces después de que el enemigo vinculado se active o abandone el juego aparta esta carta pero si lo pones al principal si lo pones a un puesto después es interesante duplicado de nieve que tenemos aquí me está recordando a frozen un muñeco de nieve no pueden vincularse mejoras a esta carta el duplicado de nieve sufre menos uno de daño derivado después de atacar a un enemigo que tenga vinculado con relación con lo ojo interesante buen aliado tenemos cinturón de poder recibe estrés de vida cuando tiene de vida base 11 recurso agotar cinturón de poder genera un recurso universal para una carta de hielo para esto o para esto a no para esto no porque esto no se falta para esto vale otra mejora percepción crioginética después de que resuelvas tu capacidad congélate agota esta carta roba una carta si esa carta tiene el rasgo hielo prepara al hombre de hielo o chaval vale todo gan de hielo tenemos una copia el nombre de hielo recibe más uno de intervención más uno de ataque más una defensa y gana el rasgo aéreo respuesta obligada después de que cambies a la identidad de alter ego devuelve esta carta a tu mazo y barja lo pues está muestra está muy bien también buscan ganas de jugar este mazo vale encerrado en hielo solo identidad de héroe vincula esta carta a un enemigo máximo de un enemigo interrupción obligada cuando el enemigo vinculado vaya a activarse en vez de eso descarta encerrado en hielo y luego vincula a ese enemigo una carta de congelación que esté apartada un stun un muro de hielo interrupción obligada cuando un superhéroe vaya a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque enemigo en vez de eso coloca ese daño sobre esta carta luego se haya al menos ocho de daño sobre esta carta descarta la y vincula con una copia apartado de congelación al enemigo que acaba de atacar madre una copia de esas ataque ártico en ataque de héroe elige una opción en 34 daño un enemigo y vincular una copia apartada de congelación en fin que le existe daño un enemigo que tenga vinculado a una copia de congelación jugar dos copias de ésta 2 de estallido de hielo elige un jugador vincula una copia apartada de congelación al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ese jugador en fin que tres de daño a todo enemigo que tenga vinculado a una copia de congelación madre mía no te calientes intervención quita tres de amenaza de un plan vincula una copia apartada de congelación al enemigo pues me está pareciendo que el mazo tiene una pinta impresionante tiene muy muy buena pinta vale ahora vamos a ver estas son las cartas propias de aysman y ahora vamos a ver las que nos vienen de agresividad que al final venía agresividad pues chica tiburón 0 de intervención 2 de ataque mientras la chica tiburón está atacando un enemigo recibe más uno por cada mejora que tenga vinculada este enemigo blog aquí guapo este salió alguna vez en las animación en la serie de animación de la antigua juego esta carta sólo si tu superior que tiene el rasgo patrulla x después de que club entre un juego inflige 2 de daño a un enemigo que tenga una mejora vinculada caro y en la congelación es una mejora 1 vale tenemos 3 de fuego de supresión vinculó a esta carta un esbirro máximo 1 por esbirro cuando ataques y derrotes al esbirro vinculado cura 2 de daño a tu héroe muy buena movimiento inesperado interrupción de héroe cuando realices un ataque básico contra un enemigo que tenga una mejora vinculada recibes más 2 de ataque para ese ataque si este ataque derrota a ese enemigo prepara tu héroe pues muy buena también chúpate esa tres copias acción de ataque de héroe inflige 7 de daño en enemigo que tenga una mejora vinculada buscando problemas tres copias intervención descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes un esbirro pones en juego ese esbirro enfrentado a ti quita tres de amenaza del plan principal igual a mí estas no me suelen gustar vale tenemos un plan secundario del jugador victoria cero cuando se derrote esta carta cada jugador puede buscar un evento de ataque en su mazo y pila de descartes y añadirlo a su mano baraja el mazo y hasta el final de la fase cada evento ataque inflige uno de daño adicional no está mal kitty pride gata sombra bueno mira una gata sombras viene un gato al poco que no me lo estoy inventando aquí hay un gato pero ha desaparecido patrulla x juega esta carta sólo si tu superhéroe tiene el rasgo de patrulla x por cierto la ilustración es espectacular juega esta carta sólo si tu superhéroe tiene el rasgo patrulla x respuesta después de que juegues agata sombras desde tu mano elige un plan secundario que esté en juego ese plan pierde todos los iconos hasta el final de la ronda vale pico barner boschurkurs respuesta es que tengo un socio hoy tengo ayudante y le estaba enseñando la carta vale pico barner boschurkurs respuesta después de que juegues a pico desde tu mano quita una amenaza de un plan por cada aliado patrulla x que controles bueno esto lo veo más para jugarlo a liderazgo espíritu de equipo tres copias agota espíritu de equipo juega una carta de tu mano que tenga un rasgo en común con tu héroe reduciendo en uno su coste muy buena carta también reabastecimiento restablecimiento perdón acción de alter ewe de alter ewe agua y alter ewe del alter ego cura tu alter ego tanto daño como tu recuperación o sea que lo curas dos veces lo que quiero tener el poder de todos unidos máximo de dos por mazo el número de recursos generados por esta carta que son dobles para pagar en una carta de básica vale esto por aquí y ahora vamos a ver las botadas esto por aquí el mazo pinta pinta espectacular pero espectacular ya se me está haciendo la boca de agua solo de verlo obligación temperamental esto ya son las cartas de faena temperamental dar esta carta jugador que lleva a bobby drake respuesta obligada después de que vínculo es una copia de congelación a un enemigo sufres uno de daño respuesta de alter ego después de que realices una recuperación básica descarta temperamental piros ataque veloz los ataques de pilos influyen daño indirecto uff el socio no lo quiere ver vale jugando con fuego plan secundario cuando se derrote esta carta el jugador que haya derrotado a este plan descarta las tres primeras cartas de la parte superior de su mazo y sufre uno de daño indirecto por cada icono de recursos que haya descartado de ese modo lanza llamas de pilos vincula esta carta a pilos de no ser posible esta carta gana oleada cada vez que oigo oleada interrupción obligada cuando pilos te ataque descarta la primera carta de tu mazo pilos recibe más uno de ataque para este ataque por cada icono de recursos que hay en esta carta en esa carta pues va a estar chunguita y pilos a dos copias cuando se muestra esta carta descarta las dos primeras cartas de tu mazo las tres primeras cartas si piro está en juego y sufre es uno de daño indirecto por cada icono de recursos que se ha descartado de este modo uff uff esto pinta en el porcento yo siempre lo colocó así colocó las faenas el personaje la faena vale y luego tenemos esto que también a este es el conjunto vale esto lo que no pertenece al mazo tenemos a sauron que cuando se muestra esta carta busca el accesorio absorción de vida en el mazo y pila descartes de encuentros y muéstralo aumento cura 3 de daño al enemigo activado y darle una carta de estado vale sauron vive plan secundario cuando se derrota esta carta al jugador que haya derrotado este plan busca una copia de sauron en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y se queda con la carta de como carta de encuentro boca abajo telita telita tiene buena pinta este este conjunto de encuentros vale absorción de vida accesorio súper súper poder vincula esta carta del esbirro que tenga el valor impreso más alto de vida se activa contra ti si no se activa ningún esbirro de este modo esta carta gana oleada interrupción obligada cuando el enemigo vinculado trata que sufres dos de daño y le das el enemigo atacante una carta de estado duro telita también telita y esta se puede quitar de alguna manera y esta como se quita bueno como es esbirro me quiero imaginar que derrotando a los esbirros y pum la mirada de sauron cuando se muestre esta carta descarta las dos primeras cartas de tu mazo las tres primeras cartas si sauron está en juego por cada icono de recursos que se haya descartado de este modo a lo siguiente para energético coloca una de amenaza sobre para principal para mental descarta una carta de tu mano para puño infligen una de daño a tu superhéroe y universal agota a un personaje que controles parece duro este encuentro ya tiene muy buena pinta y bueno la de las fundas pues sin más ya las habéis visto en el canal y si no las conocéis pero sabéis las fundas de gamegenic la verdad espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay mira el socio va a saludar también y nos vemos en la siguiente agurvenur